El joven Junior Disla Hernández de 23 años fue introducido a mordazado a una jipeta blanca por dos hombres armados y encapuchados en la intersección de las calles Padre Brea, esquina Bikini del sector Santa Ana, cuando salía de su trabajo y se dirigía a su residencia del barrio Las Cenizas, según narró su padre Ramón Disla. Subiendo, él se iba de la casa mía a comer, iba de comer y ahí el trabajo y ahí lo estaban acechando ya ahí afuera una jipeta blanca, dos individuos armados fuertemente y nada que fue inocente agarrado. Sobre el hecho ocurrido alrededor de la 1.45 de la tarde del martes, la vocera de la policía en el comando nordeste licenciada Xiomara Arias se negó a ofrecer detalles solo señalando que se investiga y que las informaciones serán ofrecidas por la Dirección Central de Relaciones Públicas de la institución, en tanto que los familiares dijeron que el desaparecido tiene su esposa embarazada, por lo que rogaron que aparezca con vida. Aparezca con vida y que si uno lo tenga secretado, lo tenga agarrado, que no, que le den una oportunidad y que necesita vivir porque esténamos embarazadas. Hasta el momento se desconoce el paradero de Disla Hernández, por lo que sus familiares han mostrado gran preocupación solicitando a quienes tengan información, comunicarse con ellos al teléfono 849-354-3308. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.